Las imágenes de este vídeo tienen muchos significados, me limitaré a algunos. La nombrada Gorgona, Medusa, de siete serpientes en la cabeza, son las Pleiades, las siete estrellas más brillantes de la constelación de Orión. Las tres cabezas, el cinturón de Orión. Arco iris de siete colores. La luz, al cruzar un prisma de cristal o gota de agua, refleja los siete colores que nuestra limitada visión no ve. La persona que descubre que es onda y partícula, que su naturaleza es energía dentro de un cuerpo, es representada con rayos, serpientes o halo brillante rodeando su cabeza. Su visión amplia, holística, es en todas las direcciones. Los ojos en blanco o mirada visca, turnio, es estar en trance. La visión no es física. Relieves sin cabezas o serpientes en ellas, es no estar en este mundo físico, estar en otro estado. Discos compactos, se ve. Expuestos al sol, reflejan los siete colores del arco iris. Por todo el planeta, las civilizaciones ancestrales nos negaron toda la información para descifrarla y descubrirnos a nosotros mismos. Todo es energía, frecuencia y vibración. Todo. También tú. Tu alma lo sabe. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.